Te vengo a buscar A ver si así te conduele Estando contigo Qué bonito es el amor Sin ti en la vida Ya no tengo ningún consuelo Cuando te fuiste Ay, para mí todo acabó Pero te vengo a buscar A ver si así te conduele Estando contigo Qué bonito es el amor Y es natural y color para ti Música 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 Dije que pa' ti, pa' ti pa' mi Gladys Marielena Ley Albamilla Iberlice Carmelita Papi Carmelita 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 ¡Gracias!